La primera carrera callejera solidaria es una carrera a beneficio de la terapia intensiva pediátrica del Hospital de Trelew. La intención de esta carrera es, más allá de concientizar a la población de la importancia que tiene nuestra unidad de terapia intensiva pediátrica para toda la población de la provincia, intentar juntar fondos. Hubo muchas instituciones que nos ayudaron y que nos están colaborando. Y lo que se recaude en la carrera de la gente que participe y que corra, se va a utilizar también para comprar algunos insumos y algunas cuestiones dentro de la terapia intensiva. Las inscripciones son en el gimnasio activo que está en la calle Roca 654 de acá de la ciudad de Trelew. Y seguramente aquel que no se pueda anotar antes de la carrera, que es este domingo 16, algunas personas que no se puedan anotar allí lo harán acá en la puerta del hospital. La carrera tiene distintas distancias. Tenemos una distancia de 8 kilómetros. Sería dos vueltas. Siempre vamos a arrancar desde el hospital, damos la vuelta en distintos lugares de la ciudad. Con la primera vuelta se cumplen 4 kilómetros y finalizaría el primer grupo. Y el grupo de los 8 kilómetros haría una vueltita más. Como es un fin solidario, queremos que todos participen. Hicimos una caminata de un kilómetro y medio, donde ahí pueden colaborar con algún insumo. Que puede ser, en principio habíamos hablado de alcohol en gel, pero también pueden ser pañales. Distintas cosas que puedan colaborar. Que no sea una limitante tampoco el hecho de que no tengan el dinero por ahí para colaborar. Pueden colaborar con otras cosas. La idea es que a las 9 de la mañana vamos a estar entregando el kit, o sea la remera, el número. Y a partir de las 10 y media de la mañana arrancaríamos con la carrera.